¡Eventos y servicios! ¡Todos los eventos! ¡Todos los servicios! ¡Todo en un solo lugar! Línea Amiga 312-592-0490 317-241-7132 301-278-0895 Nuestra dirección electrónica eventosyservicios.blogspot.com Eventos y servicios, el arte del entretenimiento Eventos y servicios, todos los eventos, todos los servicios, todo en un solo lugar Línea Amiga 312-592-0490 317-241-7132 301-278-0895 Nuestra dirección electrónica eventosyservicios.blogspot.com Eventos y servicios, el arte del entretenimiento Eventos y servicios más cerca de ti Ahora, todos nuestros programas, eventos, fotografías, videos y mucho más en internet Nuestra dirección electrónica Eventosyservicios.blogspot.com Todo el mundo tocando palmas 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 Lúpera, 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 vamos a bailar Lúpera, Lúpera, vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 uh Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 uh Todos caminamos Soy una rumbera Rumbera, rumbera salvaje Bailo a mi manera Como los privates Soy una rumbera Voy cortando el aire Y si me dan cuerda Ya no hay quien me pare Soy una rumbera Rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 uh Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 uh Todos caminamos Soy una rumbera Y vengo a alegrarte Para que tus penas Se vayan a amarte Soy una rumbera Rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 uh Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 uh Todo el mundo tocando palmas 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 Todo el mundo tocando palmas